El Banco de la República puso en circulación el día de ayer, jueves 31 de marzo, el billete de 100 mil pesos. Las críticas por parte de los nariñenses no se hicieron esperar. Telenoticias habló con algunos comerciantes en el centro de Ipiales y en Las Lajas, ya que por ser una ciudad con amplia afluencia de turistas de diferentes partes del país y extranjeros, son muchas las transacciones que se espera se realice con el nuevo billete. Sin embargo, es grande la preocupación por parte de los ipialeños, que dicen, no poder dar cambio de un billete de este valor en compras pequeñas y afirman que prefieren el dólar al nuevo billete de 100 mil pesos, que equivaldría a unos 33 dólares. Miro que el billete de 100 mil pues es como muy grave porque a veces no tenemos para dar regreso por el de 50 mil, peor de 100 mil. Pero ustedes manejan dólares, cambian dólares también cuando los billetes al mercado. Pero pues no es lo mismo porque a veces nos cambian por poquito, no nos dan lo mismo. nos dan pues a menos precio. Usted sabe que no es lo mismo. Por ejemplo, aquí ven esos artículos religiosos pequeños. Una cosa que paga 3 mil o 4 o 5 mil y si ustedes manejan el dólar por la parte de los turistas, ¿cómo se paga el dólar? No, pues no podría darle el vuelto porque una cosa pequeña, imagínese, no podría. Pues de nardo. Y si ustedes manejan el dólar por la parte de los turistas, ¿cómo se paga el dólar? Pues de, a veces que toca ir a cambiar, no hay sueltos, no se les puede vender. Pues lo del dólar es más fácil porque como mantienen viniendo los ecuatorianos, entonces uno ya tiene más manejo y se tiene la reserva de dólares. Pero en caso de que compren por ejemplo un jugo de 2 mil o así y que nos venga con un billete de 100 mil, sí es más complicado porque si a veces nos queda difícil con un billete de 50 mil irlo a cambiar, ahí sería el doble con un billete de 100 mil.